Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede curar Vi pasar una familia, al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano de un señor, un hombre joven caminaba Camisbago y diciendo arrepentido ¿Quién era la causa de una discusión familiar? De la cual nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre No acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Oigan Lo que nunca hemos tenido Y a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Los vi marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala juntos Caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba un sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que eres causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantén amor y control siempre ante la pena Combinando la alteranza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuanto control y cuanto amor Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Amor y control 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 Gracias.